Es a veces con gran preocupación que nos comunicamos. Y esta es una de esas oportunidades donde el dolor, la preocupación y la tristeza invade nuestro ser. Sin embargo, damos gracias al Señor a pesar de todo lo que está pasando. Me estoy refiriendo a los huracanes que están azotando a nuestro territorio. Y encima de esto, dos terremotos devastadores en México y en Guatemala. Esto causa que nosotros nos preguntemos por qué suceden estas cosas. Saben que esta no es la pregunta que tenemos que hacer. La pregunta que tenemos que hacer es, Señor, ¿por qué a nosotros nos bendices con tantas oportunidades de alabarte por tu cuidado? Porque a pesar de todos esos desastres, mirando la iglesia, mirando la feligresía, sí, muchos están sufriendo, pero saben que la iglesia ha sido protegida en medio de todo esto. En México solamente hemos perdido, con gran tristeza, hasta donde tenemos conocimiento, cuatro hermanos. El último terremoto todavía no tenemos los detalles. Pero al hablar con los líderes están de buen ánimo al recordar y ver cómo el Señor cuidó de los suyos. ¿Qué podemos hacer en estos momentos? Uno puede simplemente encogerse y decir que se acaba el mundo. No, mis hermanos. Hay que levantar cabeza y decir, gracias, Señor. Gracias por haber protegido a los tuyos. Lamentamos las vidas perdidas. Lamentamos las propiedades destruidas. Lamentamos las situaciones creadas, donde personas que tenían su vida perfectamente organizada, ahora están viviendo de la bondad de otras personas. Pero el Señor está con nosotros. El Señor cuida de los suyos. Y hay un versículo en la Biblia que me gustaría usar en estos momentos para que encontremos solaz y consuelo en los momentos difíciles. El Salmo 41, versículos 10, versículos 10 dice, El salmista está hablando aquí en contra de los que lo perseguían. Pero el asunto es el ruego que hace a Jehová. Ten misericordia de mí y hazme levantar. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Mirar adelante. Agradecemos la preocupación de toda la iglesia en Interamérica que contribuye para ayudar a los hermanos afectados en el Caribe, en Cuba, en Puerto Rico que está sufriendo actualmente, en Dominicana. Por lo menos nueve de nuestras 24 uniones han sido afectadas por este temporal de dificultades. Pero hermanos, no perdamos la fe, no perdamos esperanza. Alcemos la vista. El Señor está con nosotros y Él seguirá protegiendo y seguirá ayudando. Esta es una buena oportunidad para demostrar el amor que nos tenemos los unos con los otros. Y ayudar para levantar y reorganizar vidas que fueron interrumpidas por estos desastres. Que el Señor les bendiga, oren por nuestros hermanos, manténganse fieles y sobre todo piensen. Esto es solamente muy poquito de lo que vendrá justo antes de la venida de Cristo. Y el Señor nos está preparando para esas grandes cosas que han de venir. Esto nos indica, el hombre no tiene control sobre la naturaleza. El hombre no tiene control sobre Dios. Dios se está amando y Él hará y Él seguirá protegiendo a los tuyos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé paz y los de Jehová estarán gozosos a los pies de Jesucristo cuando Él regrese. Que el Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por ver el video